Un bloque de 200 gramos se mueve sobre un plano horizontal sin rozamiento con una velocidad de 10 metros por segundo. Más fácil posible. Plano horizontal sin rozamiento. Con el extremo libre de un resorte demasiado despreciable y constante elástica 1500 Nm. Comprimiendo. Haga una análisis energética del problema y calcule la compresión máxima del resorte. Determine lo que da el bloque cuando el muelle se ha comprimido. Estado inicial. El muelle y lo que sea todavía no lo ha tocado. Estado final. Lo comprime. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué hay? Energía cinética. El bloque tiene energía cinética, pero no hay energía potencial elástica. Y aquí es lo contrario. El bloque tiene energía cinética cero, porque la velocidad cero se ha parado. Y la energía cinética se ha convertido en energía potencial. ¿Vale? Me pregunta. Me pregunta. Haga un análisis energético. Habría que explicarlo. Y calcule la compresión máxima del resorte. No hay rozamiento. No hay rozamiento. La energía inicial tiene que ser igual de energía final. Energía cinética inicial más energía potencial inicial elástica. Igual energía cinética final más energía potencial elástica final. No es como nosotros que ponemos. Esto es. Tiene x. No sabemos cuánto. Pero aquí es de las edades. Ana tiene doce. Un medio de la base. A los de física le gustan las formulitas sin números. O sea. De los números para finales. Ustedes tienen que pensar que son como niños chicos. ¿Vale? Y no hace lo que dice. Se ponen a llorar y van a dar la nota. Y catorce. Más seis. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Vamos a la fórmula! ¡Vamos a la fórmula! ¡Vamos a la fórmula! Y ya lo ven. Es cero. Otra vez la referencia va a ser esta. Mira si tiene que poner en cero. Así que aquí hay que decir. La suma de las edades ya limpia. El asco. El asco. Tú le pones esto. Ya. Oye. Ya. Ya. Por que tú los números. Ya. Estos los problemas. Hay que volver a cabo de esto y a lo más. Es decir. Es decir. Que esto es otro tipo. Aquí. Despiden los años que han de pasar. Pero a cambio. Es que lo que tengan. La edad actual. Siempre vamos a tener que poner dentro de X-Ami. Para que yo guardo ahí el problema. Claro. Aquí lo que tienes que ver iguales. ¿Cuántos años van a pasar? Me da. El tamaño de. La pisa de Borges. C. Que más. X igual a. 0,1154. Vale. De la pisa. en erección ¿y cuándo te mide la pisa? toma, resuelve este problema y te da ¿por qué reír? determina la velocidad del bloque cuando el muelle se ha comprimido 6 cm ¿por qué le das espacio en medio? ¿por qué? me pide cuando todavía no se ha comprimido el to es decir, cuando está comprimiéndose hay un punto en el que tiene la velocidad 6 metros por segundo entonces usando el mismo principio digo por energía cinética inicial más energía potencia inicial de cero es igual a energía cinética final que aquí sí tiene más lo que se ha comprimido el muelle que me pide la velocidad cuando se ha comprimido 6 cm pues un medio por la masa por la velocidad inicial cuadrada es igual a un medio por la masa por la velocidad que me pide más un medio más un medio de acá o cuando se ha comprimido 6 cm y ya podemos despejar la velocidad a ver cuánto me da ¿vale? 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 Y ahí me da 8.54. Fácil, ¿no? Siempre que hay un muelle, un palo inclinado. Hay que hacerlo casi siempre por energía.